Los restaurantes de la ciudad continúan jalonando a esta industria tan afectada por la pandemia a través de actividades que motiven la participación de la ciudadanía en la reactivación económica. Es el caso del festival gastronómico Locos por las Alas. Para el deleite de los amantes de las alitas en todas sus versiones, llega del 26 de noviembre al 6 de diciembre el encuentro gastronómico Locos por las Alas. Más de 50 restaurantes de la ciudad se unen en este festival que busca impulsar al sector gastronómico a través de la comercialización de alitas a un costo estándar. Además de generar un aporte y mover la economía, los comensales a domicilio podrán votar por las mejores alitas de la ciudad en www.virtualfood.com.co. Más de 50 restaurantes de la ciudad se unen en este festival.